Vamos a hablar sobre los millennials rápidamente Porque yo, a mi me da gracia a veces El promedio de mis amistades, mi gente, el promedio de mis amistades Tienen 50 años, esa es la realidad, esa es la realidad Este, hay de todo, la veña del señor, pero la mayoría tienen 50 años Entonces, pero yo soy el niño Y como norma general, está esta tendencia de criticar a los millennials De que son unos vagos, de que no hacen nada, de que no tienen iniciativa Pueden tener razón en algunas cosas, aunque yo no creo en generalizar Pero, siempre los recuerdo, que los padres de los millennials son ellos Así que si tu hijo salió limón, coge responsabilidad por no haber hecho el trabajo que debiste haber hecho A lo mejor Así que, siempre que critican a los millennials, ahí me ríe Porque me da gracia, porque el millennial es el producto de esa persona que se está quejando O sea, si haces caca y apestas, es porque debes mejorar tu dieta Si apestas mucho, es porque debes mejorar tu dieta No le eches culpa a la caca, échale culpa a lo que estás comiendo, que eres tú Así que, me está curioso, porque veo esta noticia Y yo voy a dar mi opinión, porque no necesariamente dice por qué está ocurriendo Pero hay un montón de millennials Que alegadamente, no estamos hablando de Puerto Rico, le hablamos de Estados Unidos Como tal, están comprando casas en millones Ok Lo traigo al ruedo Porque como en Puerto Rico el problema que tenemos es que la gente se queda viviendo en casa de los papás Hasta mucho tiempo No es que sea problema Eso no es mi problema, realmente Pero como norma general en Estados Unidos A los 18 años eres mayor de edad y a los 21 en Puerto Rico Porque, mi gente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a los 25 están viviendo con los papás Para que por lo menos tengan ahí 3 años de gracia para coger pensión Las mamás Diga, mamá Sin que me den la feminista Deberían ser los padres también Si yo fuera padre y estuviese en un divorcio Haría lo posible porque me hago la custodia Gracias a Dios y a la Virgen y a todos los santos Que me quieren y me protegen No tuve ellos Pero bueno Hay varias opciones Hay varias probabilidades Ellos lo que están diciendo aquí es que el 38% de los millennials que nacieron entre el 81 y el 96 Son, número uno La población adulta más grande Así que cuidado, mi gente Porque son la población más grande Y nosotros hemos estado siempre haciendo lo que quiere la gente Que están ahora en la tercera edad O llegando a ella Los baby boomers que comienzan en el 64 Y se van hacia atrás O sea, los 40 por allá Pues nosotros hemos hecho lo que ellos han querido Por ejemplo ¿Por qué son conservadores en la política? ¿Por qué atacamos a la religión? A los religiosos A los conservadores A los viejitos Porque esos eran Esos son Los que votan siempre Y han sido la mayoría Pero se están muriendo Se están muriendo Y la gente nueva no están haciendo Así que las generaciones Después de los millennials No creo que vayan a ser más grandes que los millennials Por lo menos por las próximas dos o tres generaciones Lo que significa Que ahora nos toca a nosotros Ahora la gente va a tener que hacer lo que nosotros queremos que hagan ¿Por qué? Porque somos mayoría Yo nací en el 1984 Según esta data ¿Verdad? Yo siempre tengo la duda Porque hay gente que pica Dice que del 84 Es que Acaban los millennials Este O el 83 Según esta data Y voy a A agrandarlo por acá Dice En el 1981 Al 96 Por lo tanto Si me dejo llevar por eso Que no está claro Como que ya nunca Porque siempre cada cual Tiene su pensamiento Soy millennial Soy millennial Entonces Número uno Hay un montón de cosas tecnológicas Que están pasando Yo les he dicho a ustedes Que ese no es mi caso ¿Verdad? Vamos a ponerlo de esta manera Positivo Todavía Pero cada vez Conozco más gente No porque lo leo En un libro Como podemos leer A Elon Musk O podemos leer A Bill Gates En la noticia No, no Que los conozco personalmente Que se están jaltando Chavos Es más Ya yo no me atrevo Ni decir que se están jaltando Chavos Porque a lo mejor Ya la razón es mucho Se ganan 100 mil 200 mil pesos Al mes Y eso Para mí es bastante Pero Cada vez es más común Así que Yo lo que quiero Que ustedes Abran su mente Porque Les sigo diciendo Que hay un montón De oportunidades En estos momentos No solamente En las acciones Sino En bienes raíces En lo que te dé la gana En trabajar remoto En utilizar el libro Que les he dicho Que no puedo darle No les puedo decir mucho Porque realmente No lo he publicado Así que No puedo decirle Ah, no han hecho tal cosa No, porque no les he dado el libro Es mi culpa Tú sabes Pero Van a ver ahí como Aplicando ciertas cosas Van a poder Tienen mucha mayor Probabilidad De salir adelante Que antes Ya yo no tengo Que coger tapones Para ir a la oficina Porque yo cerro oficina Y estoy En mi apartamento La vista Que yo tengo En mi apartamento No la tengo En ninguna oficina Que yo haya estado Por lo menos Que yo haya podido pagar ¿Ah? Así que Es el momento De nosotros Poder Introspeccionar Y hacer lo que no te la gana Claro Lo pueden hacer Los baby boomers Lo que pasa es que Los millenials Y los que vienen Después de los millenials Más todavía Están más acostumbrados A lo que es la tecnología Y se les hace Mucho más fácil Pero mi gente Hay muchas oportunidades Así que Que es lo que están diciendo En este artículo Es que De la manera Número uno Los intereses han bajado Un montón Eso es que eso hace Que tú cualifiques más También O sea que eso hace Que tú cualifiques más Y en Estados Unidos Los salarios son más grandes Que en Puerto Rico Así que como normal Y si tú eres de servicio Tú vas a ganar más dinero Si yo fuera abogado En Florida O abogado en otro Se quejarán algunos Como siempre Hay muchos abogados Pero yo sé que yo Estaría haciendo El doble o el triple O cuatro veces Lo que estoy haciendo En el mismo Haciendo lo mismo Estaría ganando El doble o el triple Mínimo Porque los servicios Son más caros Lavar una casa Pagarle a alguien Para que te lave un carro O te lave la casa Es mucho más caro Y costoso Que en Puerto Rico Así que genera más dinero Y pues hay más problemas Que puedas entonces Eh Ahorrar También puede ser Que estuviste viviendo Con tu papá Hasta hace poco Así que tuviste la oportunidad De ahorrar dinero Y ahora con esto Pues cualificas Y puede ser Que invertiste en GameStop En GameStop Y ahora eres millonario De la noche a la mañana Que son peligros Pero Eh Ustedes entienden Así que El decir que Los millennials son unos vagos No trabajan No tienen iniciativa Ni tienes que decirles Las cosas como hacerlas Aunque puede ser cierto Ya está saliendo Esta camada De millonarios Millennials Y de la manera Y entonces Esto me gusta Porque como me identifico Un poco más Yo estoy Me atrevo a decir Que los diseños De las casas Que construyan De ahora en adelante Esta gente A mí me van a agradar más Van a ser más ecoamigables Van a ser más abiertas Más frescas Más minimalistas Ya ustedes van a ver Y eso es lo que a mí me gusta Así que Veo esto que es algo positivo Y la conclusión es Que si al millennial Millonario Le gusta la piscina Como la está viendo en pantalla Así que las van a tener Que construir De ahora en adelante Porque así es que nos gusta Al que está pagando Y comprando Así que Si habla mal De los millenials Recuérdate Que los millenials Tuvieron padre Y madre Y ese padre Y madre Posiblemente Fuiste tú Empowere Y Y